¡Suscríbete! Solamente desperdicios y basura Y bueno, esto está siendo aprovechado por uno de los partidos políticos y su fórmula Quienes han emprendido una jornada de limpieza aquí a un lado del colegio este Antonio lo repuso, ¿verdad? Sí, donde se hace el San Marcaso Realmente es utilizado para el San Marcaso Y aquí es donde nos encontramos esta mañana Pues hay gente del Partido Verde Ecologista Que está realizando precisamente esta jornada de limpieza Y aquí pues anda la candidata a la Presidencia Municipal de Victoria Gabriel Amilla Que en un momento nuevo vamos a estar platicando con ella Sobre pues estas actividades que justamente representa ya en cierre la campaña Rumbo a la Presidencia Municipal de Victoria Bien, estamos con ustedes a Alfredo Guevara, Armando Castillo y Arnoldo García Efectivamente este cierre de campaña Y estos cierres de campaña Alfredo, Armando Todas las campañas han sido basura Por eso es lo que dejaron ¿Qué es lo que dejaron? Esta es la realidad de lo que dejaron las campañas Basura, no más ¿Hay oferta? No la hay ¿Hay promesas? Ni eso se atrevieron los candidatos Porque ya reconocen que ante el incumplimiento de sus compromisos Y sus promesas están perdiendo credibilidad de los ciudadanos Por eso que lo único que han dejado esta campaña Es basura no más Y que todo lo que se limita a la foto Veamos aún esto Esto es nada más la foto Esto es qué O sea, en las campañas se han limitado esto A pura fotografía Bueno, efectivamente A lo largo de los 45 días que duró la campaña electoral Hubo de todo También hubo ausencia de propuestas La mayoría de los candidatos no tuvo a la mano Un programa de trabajo que ofrecer al electorado Y esperamos que el próximo domingo La ciudadanía haya ya elegido Se haya ya decidido Para emitir su voto en las urnas Y esperamos que esta jornada electoral Pues no se tiñe de violencia Como fueron algunos eventos alrededor Que incluso en las últimas horas Aquí en Tamaulipas En el desarrollo de las campañas Pues hay hechos que lamentar Sí, el día de ayer Desafortunadamente O afortunadamente Por una parte ya terminaron Las campañas Que de diputados locales y alcaldes Fue de 45 días Y para legisladores federales de 60 Afortunadamente Hoy miércoles Ya termina el periodo De proselitismo El periodo para hacer campaña Y de promoverse ante el electorado Y desafortunadamente Se termina con una serie De hechos violentos Que sucedieron el día de ayer Aquí precisamente En donde fue El cierre de campaña De los candidatos Del partido Movimiento Ciudadano Donde desafortunadamente Se dio un par de riñas Un par de pleitos Que pues al calor Precisamente De las festividades O de la efervescencia Político-electoral Que se vive Pues se dieron con todo Hubo dos mujeres Que se agredieron Precisamente En los festejos Del partido Movimiento Ciudadano Y después se dio Otra riña También Fíjense lo que son las cosas Por una banderita Una banderita Que es del partido Y que querían Pues una y otra Para poderla estar Moviendo aquí Al calor Y a la efervescencia Que se da En este cierre de campaña Pero también Hubo otro incidente Más violento Más sangriento Todavía Del enfrentamiento Que se dio En el cierre de campaña Del candidato independiente Carabeo Que pues bueno Esto de cierta manera Pues tiñe Tiñe de violencia De agresión Y ensangra Lo que pudiera considerarse Como el cierre de actividades De cara ya Para la elección Del próximo domingo Seide público Efectivamente Y que lamentable Afero Que lo que distingue A estos cierres de campaña En este caso Los grupos musicales Y la violencia Yo creo que No deja nada bueno Esto Para los electores Para decidir su voto Cuando Lo más Que llegó a llamar la atención No fue el discurso Del cierre de campaña Sino fue Que grupo vino Que si la tracalonza Que si pesado Que si Bueno, pero hay que también Tomar en cuenta Que mucha gente Viene por ver El grupo musical Y no precisamente No precisamente Por los candidatos Viene por ver El grupo musical Cuando el punto Es objetivo Es político Que lamentable Que lo que se más se hable Es del grupo Del grupo musical Y no de los candidatos Y mucho menos Y mucho menos De su apuesta Ahora La otra cosa Que me he enseñado Es terminar con violencia Caray Es preocupante esto Pero ha sido culpa también De los mismos candidatos De los mismos partidos políticos Que han emprendido Esta guerra sucia Desde que inició la campaña Este es el resultado De esta guerra sucia Que emprendieron los candidatos Y que con Desafortunadamente Terminan En riñas En agresiones En pleitos En donde se dieron Hasta con navajos O machetes En fin Ese es el saldo final De lo que dejan Hay otro reporte Que llama la atención Este a nivel nacional El surgimiento De un grupo De autodefensa Del voto Patrocinado Por las redes sociales Progresistas No sabemos Si en Tamaulipas Este mismo grupo De bandoleros Este Está Está ya vigente O va a funcionar Para defender el voto Y dicen ahí Con todo respeto Para ustedes Vamos a partirla Moder Si se atreven A coaccionar El voto Bueno Vamos a ver Que repercusión Tiene esto En Tamaulipas Ayer por ejemplo También hay el reporte Hoy en la mañana De la agresión Que sufrió El representante De Morena Ante El Instituto Nacional Electoral Allá en Nuevo Laredo En donde oiga Lo dejaron Peor que si lo hubieran Atratado las avesas africanas Eso se está investigando Y ojalá Y se llegue Hasta sus últimas Consecuencias Vamos a A distraer Un poquito Del trabajo Que está haciendo En este momento La candidata Del partido Verde Coloquista Gabriela Milla Y están también Los otros candidatos Que componen La fórmula Del verde Quienes Están participando En esta jornada De limpieza Aquí En la margen Del río Del río San Marcos Vamos a hablar Un momento Para que Pues hombre Nos dé su impresión Acerca De esta actividad Que están desarrollando En esta mañana Gabriela ¿Cómo está Gabriela Estamos siendo Testigos De la labor De limpieza Que están llevando A cabo Usted Y algunos De sus seguidores Y el resto De la fórmula Del partido Verde Limpiando Lo que otros Partidos Dejaron Aquí anoche Así es Es esta conciencia Que desde el principio De nuestra campaña Al saber Que éramos un partido Sin prerrogativas Sin recursos Tuvimos que echar mano De la voluntad Quienes aceptamos Y asumimos las candidaturas Siendo invitados Por el partido Verde Entonces tuvimos que echar mano De todo lo que estuviera Pues ahora sí Que nuestras posibilidades Para generar Campañas diferentes Yo creo que la gente La ciudadanía Ya no quiere ver Sus recursos Que son gastados Que es un dispendio Que es una desconsideración Sabemos que Victoria Pasa por momentos Complicados A nivel económico Y sobre todo A nivel de sus servicios Como para que al ciudadano Estos recursos A nivel campaña Pues no los vea Reflejados en sus necesidades Entonces el día de hoy Y en el marco Del día mundial Del medio ambiente Que es el 5 de junio Nosotros quisimos Adelantarnos Tener este cierre Y enseñarle A la vieja política A esas viejas políticas En donde más se ve El ego Y la cuestión De la mezquindad De ciertos personajes En donde quieren Mostrar su brazo fuerte Pasándole la factura Al ciudadano Pues dejar de quejarnos Y hacer algo Por la ciudad ¿Este hecho De la impreza Tiene algún Cundinismo político De lo sucio Que está la política De lo sucio De que están Las políticas públicas? Claro, mira Hay quienes han prometido Que iban a sanar a Victoria Y la dejaron En estado de coma Hay quienes Piensan que con una escoguita Pueden barrer Y yo creo Que con la voluntad La voluntad De querer hacer bien Las cosas Es como si podemos Cambiar la historia De Victoria Y sí Sí tiene un simbolismo El simbolismo Es demostrarle A todas esas Viejas ideas Que la política Tiene que costar Y que tiene que Pasarse el costo A la factura Al ciudadano Detrás de grandes campañas Hay grandes compromisos Así que este próximo 6 de junio Hay que reflexionar Porque ese es un círculo Que hemos visto En Victoria Durante años Se hacen compromisos Con grupos económicos Grupos políticos En las campañas Te patrocinan Te traen grupos Te dan mucho dinero Y después ¿Qué es lo que pasa? Se lo cobran al ciudadano Introduciendo negocios Y compromisos Que vemos Con esos manejos opacos Que hay en la presidencia municipal El movimiento verde Ha crecido Donde hay El nivel cultural O sea En Europa En países europeos Es donde Es donde Ha crecido El movimiento verde Han ganado ministerios Han ganado Primeros ministros Alcaldías Y bueno Pero aquí Hay un nivel cultural De mismo paso ¿Qué estiman ustedes? ¿Cuánto van a tardar En poder alcanzar el poder? O sea Hasta ahorita No más tienen que tener Un gobernador Este ¿Qué tan ¿Qué tan Despacio van? Bueno mira Yo creo que vamos A muy buen tiempo Porque a final de cuentas El partido verde En Tamaulipas En esta elección Existió En esta elección No fue un partido En donde no se veía Una presencia Donde no se veía Una estructura Donde no se veía Un trabajo Y como yo les digo No hubo pretexto Para que esto no sucediera Porque al ser un partido Que no tiene el registro No tiene prerrogativas Hubo voluntades Hubo perfiles De jóvenes Ciudadanos Profesionistas Gente que quiere Hacer las cosas Y poner al servicio De los demás Su conocimiento Para que este partido Vaya evolucionando Vaya avanzando Como tiene que hacerlo Y este próximo 6 de junio Pedirle a la ciudadanía Que consoliden Proyectos Políticos Que tienen más que ver Con la sustentabilidad Y la sustentabilidad De nuestro México De nuestro Tamaulipas Y por qué no De Ciudad Victoria ¿Cuál es el mensaje Que le das Ya en esta recta final Ya prácticamente Ahora de que termine El periodo Para hacer campaña El mensaje Que le das A la gente Para este domingo 6 de junio Que evaluemos perfiles Que veamos Quiénes están detrás De cada candidato Quiénes son sus equipos De trabajo Cómo fueron sus campañas Fueron productivas Fueron de descalificación De polarización Y una servidora Presentó su 3 de 3 Su declaración patrimonial Fui la única candidata A la presidencia municipal Que presentó esto Reconocido por la Coparmex Así que nosotros Hablamos de transparencia Pero también Somos congruentes Con esto Que es un compromiso Con la ciudadanía Saber en qué Se aplicarán sus recursos Y que no tengan lugar A duda De qué será Para resolver Las necesidades De los victorenses Le damos gracias A Gabriela Que va a seguir Con esta campaña De limpieza verde Aquí en el En el río San Marcos En el margen Del río San Marcos Donde pues vaya Que se necesita Hacer un trabajo También está con nosotros Arturo A quien la gente Lo conoce mejor Como El Borrado ¿Cuál es el balance Que podemos hacer De estos 45 días Que tuvieron Para promoverse Ante el electorado Y ya prácticamente A unas horas De que termine El periodo Para hacer campaña Y ya de cara A la elección Del próximo domingo Fíjate que es un balance Muy positivo En el sentido De que pudimos recorrer Ahora sí Que el gran número De colonias Que nos alcanzó Por los días Y los tiempos Pero que nos deja Un buen sabor De boca Porque ahora sí Que me gustaba Pasar por algunas calles En las que la gente Me decía Hoy borrado por aquí Ningún candidato Ha pasado Siempre pasan Por aquella calle Porque es la que está La que está pavimentada Pero para acá No se dan la vuelta Y nosotros desde ahí Quisimos marcar Esa diferencia Y hemos podido pasar Y conocer A demasiada gente Que ya no se trata De decir Cuántos kilómetros Recorrí Porque pues eso Eso no puede pasar Varias veces Por la misma calle El chiste es Cuánta gente Pudimos ver de frente A cuánta gente Pudimos conocer Para entender Que a dónde vamos Lo que tenemos que hacer El llamado Que les hacen A la gente Para este domingo A salir a votar Yo se los he dicho Y en cada oportunidad Que tengo Les digo Ustedes mandan Y ustedes deciden Ustedes ponen Y ustedes quitan La decisión La toman el 6 de junio No podemos estar Condicionándonos Con tantas cosas Que les quieren regalar A la gente A cambio de su voto Su voto es libre Y secreto Y la decisión Que ustedes tomen Frente a la boleta Es con la que vamos A vivir los próximos Tres años Y ahí es donde Nosotros les pedimos La confianza De que voten Por el verde Pero que salgan a votar Es algo tan importante A la hora después De evaluar A los representantes Que tenemos ¿Cuál es el riesgo De que la gente Se quede en la casa Y no salga? Pues de que Por la ojera Por lo que tú quieras Ya no hay fútbol Pero bueno Hay muchos motivos Por los que la gente Puede argumentar Para no salir Precisamente a votar ¿Cuál es el riesgo? Y mira Hay una desinformación Muy grande En las redes sociales En el que buscan Hacerle a la gente Que no salga a votar Pero créanme Que ustedes pueden salir Con toda seguridad Porque el riesgo va a ser Que al no salir a votar Pues van a llegar Los mismos Los que les encanta Movilizar gente En el que no les importa Una democracia Solamente que salgan Y voten por ellos Y yo creo que Habemos muchos más Victorenses Que tenemos la oportunidad De decidir Y de salir a votar Para que esto cambie Sea diferente Nos hemos quejado Los últimos años Entonces en este En este momento En este 6 de junio Podemos dejar atrás Todas esas quejas Y ver que las cosas Pueden ser diferentes Muchas gracias Borrado y suerte Éxito Gracias En esta elección Gracias a ustedes Prácticamente a la vuelta De la esquina Hasta luego El 6 de junio Hay que salir a votar Ya escucharon A los candidatos Del partido verde Ecologista de México Que pues bueno Hacen este balance Hoy es el cierre De campaña De sus actividades Y que mejor Haciéndolo Con una limpieza Precisamente En los márgenes De defensa Así es Bueno Ojalá Y en estos 45 días Algunos de estos candidatos Haya logrado Condecerlo a usted De que Participe Con su voto El próximo domingo Ya sabe Lo necesario Que es aquí En el país Los contrapesos Políticos Para no dejar En una sola Persona Las decisiones Que pueden atañar Que perjudican O que benefician A todo el país Efectivamente Así es Y bueno Tal parece que Este es el mejor Acto de campaña Que he visto De cierre de campaña Al menos Tener Consecuencia Dice que este era Un acto Nada más Para la fotografía Me permite hablar No te contradías Porque primero Dices que era Para un acto Para la fotografía Y ahora resulta Que es el mejor Por respeto Ya si tienes De su manera Adelántame Este es el mejor De todos Los que hemos He visto Este es por ahora El mejor acto De campaña Porque las campañas Cierran hasta la medianoche Pero por ahora Este es el mejor Acto político De trabajo De que se vea De una congruencia Al menos por cuidar Por proteger la naturaleza Y bueno Es una buena Sign ¿No? Es una buena señal Que hoy están mandando Estos jóvenes Este partido Y por verse Bueno Le falta Mucha estructura Le falta Mucha organización Y aún Este crecimiento Entonces Por verse Que pasará Con este partido Cuando aún No es entendido Debido al nivel Cultural de los ciudadanos Oye Otro punto de vista Acerca de este evento Es que No hay concentración De personas No Ha habido Innumerables Eventos En los cuales La aglomeración De las personas Este Está causando Está causando ya Porque ya lo reflejan Las estadísticas Un incremento En los casos De contagios Del COVID Entonces Considerando Que aquí Son ahorita Calculamos Unas 200 personas Que andan Limpiando El margen Del río Todas Distribuidas Con la mayoría Con sus bolsas De plástico Recopilando Pues los desechos Aquí parece ser Que aunque pudiera Haber el riesgo El riesgo De contagio Pues es mucho menor A lo que hemos visto En los eventos Multitudinarios De la mayoría De los candidatos De los distintos Partidos políticos Así es Pero hay que esperar Todavía un par de semanas Para ver el resultado De estas grandes Concentraciones Que tuvieron Partidos políticos Como Acción Nacional Y Movimiento De Regeneración Nacional Incluso El Partido Movimiento Ciudadano Que aquí mismo Cerró campaña El día de ayer Hoy como lo menciona Armando Como lo menciona Arnoldo Pues la gente Que anda aquí Anda dedicada A hacer limpieza No hay mucho contacto Se mantiene mucho La sana distancia Y bueno Por lo menos Yo no voy a contribuir A que el número De casos de COVID-19 Simplemente Pero sí Los últimos Tres cierres De campaña Qué bárbaro Miles y miles De gente Que en su gran mayoría También fue acarriada Y que Pues lo más probable Es que vaya a venir Un rebrote De COVID-19 Ojalá y no Ojalá y no Pero bueno A ver qué es lo que pasa Efectivamente Sí es Pero por parte De los casos De COVID-19 Que van a presentarse Durante los próximos días Debido a estos cierres De campañas Con los cuales No se ha respetado La sana distancia Muchísimas personas Sin cubrebocas No hay respeto A la sana distancia Y bueno Por verse Y luego Cuando ya La Secretaría de Salud De la Federación Advirtió un incremento En los casos De coronavirus En Tamaulipas Bueno pues no hay más Por eso Nos despedimos Por este día Y los invitamos Para que el día de mañana Nos acompañen A esta sección Desde donde estamos Pues antes de irnos Solamente Recordarle al señor Cosimo Este Que ya puede pasar Por su calendario A la dirección de tránsito O ya Como lo agarran Por infracciones Al señor ¿A quién? Sosimo Azuara La verdad Es que por ahí Tengo también A otro ingeniero En metalurgia Que De nombre José Vicente Que como ha contribuido Para las finanzas públicas En el municipio A los dos Les mandamos Un gran saludo Y un abrazo Porque son Férreos seguidores Desde donde estamos Igual que A nuestra amiga América Azuara Quien ya dejó De poner abanicos Ahora Forma parte De un poderoso Equipo De ingenieros Ya tenemos Más seguidores Con el cruzo azul Hombre que bárbaro Ella ha estado Ahora a cargo De una parte Del famoso Tren Maya Allá por la Riviera Maya En los estados De Querétaro Y Yucatán Por allá La saludamos Y a todos ustedes Decirles que Seguimos al pendiente De todos los comentarios No le hace que En algunos Se nos bañen Para eso estamos Les agradecemos El favor de su atención Y compañeros Nos vemos El día de enfrente Tren típico Tren típico Tren típico